hola corazones bueno pues hoy es lunes no son las 11 y 23 de la mañana y vamos rumbo a las cuevas del tesoro ahora grabar un poquito si me dejan no sé si podría grabar allí y aquí tenemos a javi hola ale están ahí entretenidos con los móviles ya estamos de vacaciones y papi también está de vacaciones que está conduciendo pero no le gusta que él le grabe y menos conduciendo como él dice y bueno pues aquí estamos hoy es 26 hoy es 26 el 28 tengo cita ya en el ginecólogo para la semana 20 yo hice la semana 20 de embarazo el sábado aquí está nuestra tripontita y y nada corazones estamos en nuestro coche que nos compremos hace dos meses dos o tres meses así ahí hay un cable puede cargar el móvil para el huay su cable y bueno es un renau eseni grandecito aquí irá el bebé cuando las luces las luces apagarán luciales y bueno corazones os voy a hacer un mini blog sé que llevo mucho tiempo que no subo vídeos vosotros me lo perdonáis aquí sí ya está esta semanita que bueno tiene mi marido semana vacaciones que vamos a ir también al almería a mini al mini hollywood en tabernas en tabernas o grabaremos un poquito que allí sí que se podrá grabar y estará chulísimo vamos tengo muchas ganas de ir y las cuevas del tesoro para quien viva en málaga o venga de vacaciones a málaga o no sé o no lo haya visto los lunes son gratis las cuevas del tesoro en el rincón de la victoria no tiene que pagar nada bueno en la cala los demás días si tienen que pagar cuánto tiene que pagar bueno el precio no lo sabemos pero los lunes gratis y que hay que aprovechar cuando es gratis hay que aprovecharse bueno corazones pues ahora os sigo grabando un poquito vale hasta ahora bueno corazones pues ya hemos llegado aquí a la cueva del tesoro esta es la entrada y tengo que ver grande hola esta es mi barrigota ya y ahora os sigo grabando vale mira la entrada y ahora os sigo grabando vale la entrada bueno corazones pues ya salimos de la cueva del tesoro la verdad que está muy bonita nunca había ido a verla estábamos súper fresquito allí ahora hace una calor impresionante que hemos venido aquí a al de caldón de málaga porque mi marido pues se va a ir a pescar y bueno vamos venir a ver los bichitos suyos para pescar y me dice que el viernes nos vamos para almería al mini hollywood hace una calor espantosa creo que estamos a 32 34 grados es un horror pero bueno y nada vamos a entrar al de caldón y ahora si eso hago una fotito pero pero ropa todavía no habrá nene mira los dos bichitos como van mi marido de espalda porque no le gusta que le grabe está vigilando alejandro y javi están como siempre como perro y gato tenemos ahí el aeropuerto al lado mirar el avión allí tenemos enero y berlín y allí hemos aparcado el coche allí porque allí está la sombra y aquí está el solecito bueno gracias pues ahora sigo grabando bueno gracias pues nos hemos venido al buque a comer y mirad que rico los platos y vamos ahora a comer hasta un ratito hola corazones bueno pues ayer se me se me fue despedir el blog llegué muy súper tarde aquí tengo mi bichito no quiere salir aquí tengo el 20 a 2 casi una calor horrible espantosa estoy ay que calor y nada voy a cerrar ya el blog voy a subirlo al adornado a editarlo mañana tengo gine no me van a dejar grabar en el ginecólogo porque ya lo intenté las dos de semana y me dijeron que no que no podía grabar con la cámara ni nada la seguridad social así que bueno ya haré un vídeo pues contando lo que me han dicho a ver si me dicen pues nada cuánto pesa cuánto mide ya estoy de 20 semanas no 20 sí hoy es 27 estoy de 1 2 3 4 20 semanas y 4 días y mañana pues estaré de 20 semanas y 5 días y ya os contaré qué es lo que me han dicho también he hecho algunas compritas de ropita para mí sobre todo de sujetado de primamá porque con los mío era imposible pero imposible no podía me he comprado también unos pantalones un poquito más grandecitos porque ya la barrigota está diciendo aquí estoy yo y nada me ha llegado la caja de testa box que se acaba de ir ahora el mensajero así que despido este blog y os grabo el otro vídeo vale hasta ahora corazones muay me ha llegado y y no y no la y